Soy Belén Masiad, tengo 28 años y vengo de Zaragoza del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Este proyecto surge a raíz de mi tesis, es en imagen computacional, es decir, nosotros aplicamos computación, aplicamos óptica avanzada y conocimientos de percepción y en un momento dado vimos que realmente el funcionamiento de una cámara no es tan diferente al del ojo humano y que además me gustaba esa parte de que tuviese un impacto más directo en la sociedad y empezamos a movernos hacia el tema de los problemas de visión. Este que veis aquí es Larry Hester, un estadounidense de 66 años, ciego debido a una enfermedad degenerativa. Hace un mes y medio Larry volvió a ver por primera vez en 30 años gracias a un implante retinal. El caso es que él es la séptima persona en Estados Unidos en tener un implante retinal, pero ¿qué ve Larry? Pues Larry ve patrones de luces y sombras como los que veis ahí a la derecha, imaginaos hacer vuestra vida viendo tan solo esto. Nosotros lo que intentamos hacer es, eso que ya es una tecnología, que es una realidad, el tema de los implantes, ver cómo se puede mejorar el tipo de imágenes que ven ahora. Ellos ahora ven básicamente luces y sombras, patrones que con el tiempo tienen que aprender a interpretar y a extraer algo de información con sentido de esos patrones. Entonces la idea es si podemos transmitirles la información codificada de alguna manera, algún tipo de información que a ellos les permita reconstruir mejor el contenido de la escena. Las imágenes que transmiten estos implantes son limitadas debido al ancho de banda limitado que tienen. Entonces nosotros partimos de la observación clave de que nuestro cerebro es capaz de reconstruir información coherente a partir de impulsos visuales deficientes. Así, el gran interrogante que intentamos resolver es, dada esa limitada capacidad de información de los implantes, cómo podemos nosotros, o cómo podemos codificar esa información para que el cerebro sea capaz de reconstruir la escena completa. El tema de intentar codificar mejor esa información visual es algo que está en fase todavía de investigación. Es algo en lo que estamos trabajando, pero que no tiene todavía un impacto directo sobre la sociedad. La parte de detección de problemas visuales en niños sí que es ya una realidad, algo que hemos testeado, hemos empezado a testear con niños, y sí que realmente ofrece resultados mejores que las técnicas tradicionales. Los resultados son muy prometedores. De momento hemos manejado del orden de decenas de niños, realmente ahora tenemos financiación para empezar a testear esto a mayor escala, como cualquier tema clínico, esto se tiene que probar en muchísimos más pacientes para saber si realmente es robusto y es viable su aplicación a gran escala. Elén Masía. El poder estar aquí es fruto de muchísimos años que llevamos ya de investigación en el área y trabajando en el área y vas pasito a pasito, poco a poco. No te levantas un día, por lo menos en mi experiencia de esto, no te levantas un día y tienes ya la idea, la forma de resolverlo. Esto es un trabajo de muchos años, el poder acumular el conocimiento y la experiencia que te permite llevar a cabo este tipo de proyectos. Este tipo de iniciativas te indica que estás en el buen camino y te motiva a seguir adelante. Además, por supuesto, esto da una oportunidad de conocer a gente en el área o de intercambiar ideas con mucha gente que trabaja en temas similares, afines, que pueden tener interés en el proyecto. Y eso, desde luego, ayuda al proyecto y a mí también, claro, como persona. Innovadores menores de 35 para mí es, por un lado, una gran oportunidad profesional y también una oportunidad de crecer personalmente. Y, por otro lado, creo que para la comunidad, en España en este caso, y para la sociedad es una gran oportunidad de abrazar esa cultura de la innovación que todavía nos falta por embeber en la sociedad. Realmente yo creo que tenemos una formación muy buena. Eso sí que es algo positivo. Y, de hecho, creo que uno de nuestros mayores problemas es que no nos lo creemos. No nos creemos que podamos hacer cualquier cosa. No nos han dicho, mira, es que puedes sacar adelante grandes cosas. Tu proyecto puede acabar siendo, pues eso puede estar en TED de Timburgo un día. Entonces, este tipo de iniciativas, pues sí que te ponen ya en una tesitura y en un ambiente que dices, bueno, realmente aquí hay gente que hace proyectos que, bueno, que pueden suponer un cambio en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!